¡Cállate! ¡Dios, odio, maldita, vete al infierno, Paulina! ¡Dios, odio! Disfrutando de tu casa y de tu empresa, no tarda en convertirme en la número uno, mientras ustedes siguen con su empresita de pacotilla. Y con respecto a casarte conmigo, yo voy a elegir con quién. No necesito que tú me hagas un favor. Porque nuestro futuro es estar juntos, Sebastián. ¿Y tú sabes que yo nunca te cambiaría por nadie? Y menos por un tipejo como ese. ¡Ay! No se resulta esa hora. Pero me sabía que estabas perdida por Agustín. ¡Jamás hubieras denunciado a él para permitirme recuperarlo! Alejandro está a punto de buscarme. ¿Y sabe qué es lo primero que se me antoja decirle? ¿Qué? Te voy a contar de los arreglos que usted tenía con mi Dios. ¿Cuál derecho? ¿Sólo porque eres una vieja caduca? Y luego de pronto sentí como un dientecito que me salvaba. Y era la mano de Dios. Que me salvaba a mí y la castigaba a ella por meterse conmigo. Pues te lo regalo. Si lo sacas... de allá. ¿Me robaste su amor? No sabes cuánto te odio. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio es amor! ¡Si yo te doy tu herencia! ¡Claro, te la vas y te la gastas en una noche! ¡Seguramente nada! Hace apenas unos días hablamos de la relación que tuviste con mi yerno. Siente lo que quieras. Pero luego cuando llegue el momento de la verdad, no debes que no te quede. Pues no te quede. Y que le ahora mismo las excusas. ¿Para que se vaya corriendo? No, señora. Eso sí que no. Pero es inhumano. No sé lo que te hayan dicho. Pero todo lo viste. ¿Por qué te amo? Y ahora ya nada me importa. Tú te destruiste sola. ¿Qué? Además, ¿qué importa si Julita lo sabía o no? Porque por ella no cancelaste la boda. Así que bájale. Y no se te ocurra volver a pegar. ¡Ya estoy! ¡Mira! ¡Cállate esa boca! ¡Yo soy una señora! Algo que tú nunca vas a llegar a hacer. Pues mejor me adelanto yo y se lo aviso para que no se muera de cáncer, sino que la mate el coraje. Sí a ti. Ven acá. Obedece. Se dice que se le ofrece, señorita. ¿Por qué? Tienes que seguir aquí. Si ella no está. ¿Por qué? Sí. Para eso. Una vez te dije que te habías despreciado a Raquel, tampoco te iba a permitir que hicieras tu vida con Cristina. Ya hablé con el memo. Solo amenacé. Y como a mí sí me respeta porque yo no tengo a Cristina, yo sí me voy a respetar. ¿Por qué? Pues la verdad no. Pero si quieres seguir un consejo, te recomiendo que a mí no lo esperes. No sé por qué, pero creo que va a venir acompañada. Mi hijo era un santo. Ella lo provocó. Fue el hacer el cliente que te pudo a Adán y lo llevó a cometer el pecado. No, tú lo hiciste para demostrarme, ¿verdad? No. Para demostrarme que eres mejor que yo. Tú has tenido todo en la vida. Óyeme, señorita. Aquí me adelanté conmigo y no te vas a mentir. No soy como la tonta y mamá que deja que se metan todos sus pasos. ¡Eres una parquera! Pero si así aprendes a no tocar a mi marido, así lo puedes hacer. Te juro que ahora sí te mato. Eres una parquera, muerca, imperio, desgraciada y de Acapulco te le andas disbandando a mi hombre desgraciada. ¡Eres Acapulco! ¿De qué otra cosa? ¿No me dijiste que en mi alma había una caja de seguridad y aburación? Sí. ¡Pide tus palabras, hija esperosa! ¡Papá! 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 ¡Suéltame! ¡No, mi hija de Victoria! ¡No, mi hija de Victoria! ¡No, mi hija de Victoria! ¿A qué presupuesto que yo también te vas? ¿Crees que voy a permitir que caigues aquí con tu vergüenza? Yo no sé qué es lo que te propones, pero abandona tu farsa porque no te va a resultar. No es una estupidez, simplemente es deshacerme de ti. La verdad es que esto, todo esto, ¿de quién es? Mío. Y sería muy bueno que empezara el empacado. No, mi colchón no puede haber ido a dar a la basura. Mariano, ni la mejor niotita que no es cierto. Sí. ¡Dígame, Mariano! ¡No! ¡No puede ser! Yo diría que te vas a la calle y para siempre. Aquí no queremos mujeres suelas. Esta es una casa decente. ¡Que no tengo derecho a llevarle atención a los sirvientes! Y después a Lidia Latina se atrevía a decirme que si quería seguir en esta casa, más vale que no me metiera con la señora. ¡Qué ciego fui! ¡A no darme cuenta que eres mil veces peor que algún cira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no te ofendes! ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Tú! ¡A mi hija! ¡Mamá! ¡Es que... ¡No, no, no! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡A tu padre! Es que mi vida... ¡Para, comate! ¡Cobate! ...de no regresar y pararte en esa puerta. Porque créeme que va a estar cerrada para ti. Te hace falta que sos. Para que lo perfecto exista. Es necesario que antes se corrompan otros seres inferiores. Porque son ustedes dos tal para cual, pero... No es así. Ella no es tu hija. No es nada tuyo ni lo será porque... Soy muy superior a ti. ¡Por eso te quité, Ángel! Porque no te lo merecías. Una mujer tan insignificante que esa. No te diste a que veas que no puedes asustarme tan fácilmente. No se te olvide que conozco tus debilidades. Pero si yo no hice nada, te lo juro... Por la memoria de Robito. Suerte. La suerte. Haremos un sorteo y al que le toque, asumirá la responsabilidad completa. El compadre de tu hijo. ¡No es Jorge Luis! ¡Me está insultando! Él ni yo estamos seguros de esa paternidad. Sí. Pero él estaba loco por piedad. Necesitaba dinero. Quería que tu mamá muriera para poder quedarse con todo. ¡No! Es una historia simpatiquísima. ¿Se imaginan a Kema? En una playa donde todo mundo anda desnudo. Sí, 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 sí. Lo sé, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname. Créame mejor que yo. Tú y yo somos hermanas. Somos lo mismo. Somos hermanas. Que no se te olvide. Aunque no lo quieras ver, no soy su hermana. Esto me aprieta. Me hace ver gorda. De aquí se me cuelga. De allá se hace una bolsa. Está flojo. Es una verdadera porquería. Va por tu asiento con Regina Soberón. Y quiero que sepas que nunca te voy a dar el divorcio. ¡Regina Soberón jamás! ¡Óyelo bien! ¡Diego, no lo puedo creer! Mi hijo está perdiendo el juicio. ¿Qué vamos a hacer? Tú no tienes familia. Porque las familias a sus parientes locos o a los delincuentes los repudian. Vas a vivir bien. Porque Héctor y yo vamos a pagar todos los gastos de esta casa. Me da tanto gusto que estés aquí. Así podrás disfrutar del espectáculo que he preparado para ti. Quiero dominarlo. ¡Hacerlo mío! Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlo. ¿Tú crees? Sí. Te tienes que deshacer del nuevo caballo. Cristóbal y tú se entienden a pesar de que él es un sacerdote. ¡Eres una hipócrita! ¡Eres una pecadora! Y ahora. Y nunca. Estoy harta de soportar tus chismes. Y las harta de estupideces que dices todo el día. ¿Me entiendes? Ahora tenemos un secreto. Caño mucho sin el parche. Hay muchas formas de silenciarte antes de que alcances la caña. No tienes ni sangre para ganar las batallas del mundo. Hay muchas historias más por conocer pero antes de despedirme. Y agradecer a todos ustedes por la grandiosa audiencia como siempre. Y por supuesto por sus mensajes. Bueno, son increíbles. No sé qué decirte. No tengo palabras para agradecer. Tantas muestras de cariño. Hoy me hicieron feliz. Me hicieron llorar. Hoy, hoy, hoy. Fue un cumpleaños muy diferente. Me hice 29. Se caía el techo. En fin. Hoy me hicieron llorar. Pero bueno. Agradezco mucho a todos. Y no sé qué decirte. Nos vemos el próximo domingo.